Y en esta mañana de Mercadovisión tenemos el placer de recibir a dos amigos, Patricio Bertelli y César Fusero de Tecnal. Bienvenidos ambos, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Siempre que podamos aportar algo a la charla diaria con los productores, nos gusta estar acá. Es un placer siempre. ¿Cómo andas César? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá por Capital, haciendo un poco de trabajo de relacionamiento y de venir y hacer presencia del centro del país acá. Y hoy además está el Congreso de Caena, que no ha pasado desapercibido, que se va a llevar a cabo durante toda la jornada en el microcentro, ahí en la bolsa de cereales. ¿Con qué expectativas eso, Patricio? Son charlas técnicas. Yo las vi, me parecieron interesantes, interesantes en todo lo que se va a hablar. Hay ópticas, digamos, sobre el negocio en general del alimento balanceado y se empieza a entrar a hablar de acuicultura, que es un tema que siempre nos tiene que interesar porque nosotros tenemos un consumo muy bajo en la Argentina y, bueno, empieza a haber expertos en acuicultura también, ¿no? Acuicultura. El gran tema. Argentina viene relegado con ese tipo de inversiones, ¿no? Sí, consumo bajísimo. En relación, inclusive, a la región. Sí, sí, sí. Es que también como coyuntura, no es mi tema y otro, podría hablar mucho mejor de esto, la pesca de captura ya no tiene más futuro. Llega un momento que nosotros tenemos un profesor en la UBA que decía que mucho antes que se extingue una especie ya se fundió la industria que la persigue, como pasó con la industria ballenera. Entonces, lo que digo es, empieza ya a pensarse una piscicultura más parecida a la avicultura y ojalá Argentina protagonice algo, digamos, porque tenemos los lagos del sur con mejor índice de recambio. El índice de recambio es cantidad de agua que sale, la cantidad de agua que entra. Entonces, como era susceptibilidad en la acuicultura. Es muy alta enfermedades, eso favorece mucho la industria. Pero, bueno, se verá si consiguen las certificaciones ambientales y todo, porque no se puede pasar de la depredación a la producción, digamos, que genera la industria. Bueno, va a ser una jornada interesante entonces. Y Tecnal organizando un viaje también muy interesante. Vamos a emprender una recorrida a partir del sábado, en principio por San Pablo, pero después nos vamos a un lugar donde habitualmente, por lo menos, yo desde que tengo experiencia en viajes a Brasil, no hemos recorrido, no hemos explorado desde lo productivo, que es el Mato Grosso, ¿no? El Mato Grosso. Exactamente. Sí, el sábado emprendemos un viaje. Está organizado con una empresa que es Partner Nuestro, que nos ayudamos en Brasil, que es Fibro. Allá nos recibe también Roberto Barcellos. Y nos vamos con nuestra empresa hermana de Uruguay. Así que somos más de 40 personas, entre clientes y gente de la industria frigorífica también que va. Así que es un viaje muy interesante, creo que desde lo técnico y para ver cosas o desarrollos que tienen que ver con las grandes extensiones y ver cómo se integra todo lo que es la cadena completa en el Mato Grosso. Así que creo que va a ser una semana muy intensa, muy intensa, viendo y recorriendo lugares que posiblemente no veamos nosotros acá en toda la extensión de nuestro país, que es también muy grande. El perfil cuando nosotros recordíamos el Gran San Pablo era el feedlot integrado a sistemas de cría, básicamente, con mucho subproducto de la zona. ¿Qué perfil vamos a ver acá? Y ese feedlot normalmente venía de un animal que ya es grande. Cuando te lo entregan ya viene de una recría de pasto. Acá, por lo que nos contó Roberto Barcellos en las introducciones, es la introducción de viejos sistemas de suplementación y de engorde con complementariedad entre el pasto y el grano. O sea, es menos feedlotero que el tipo de viaje que hacemos. Es como volver al sistema que había en la Argentina hace muchos años, en una zona que está muy lejos del puerto. Entonces, tienen mucho pasto, tienen muchas megatérmicas y también suplementan en altos niveles. Así que son bien interesantes porque son empresas industrialmente grandes. Son empresas que están integradas a la industria también porque las hemos visto mucho también en la zona de San Pablo. La gran mayoría de los lugares que vamos o tienen un frigorífico integrado, la parte productiva y la parte industrial, o por el otro lado son empresas muy grandes de lo productivo que tienen algún tipo de vinculación o algún tipo de acuerdo ya preestablecido con frigoríficos. Entonces, creo que eso es lo que tiene interesante de ver cómo generan estas vinculaciones o estos contratos de largo plazo con las industrias. Y también vamos a visitar otra parte interesante, es que hay muchos de los feedlots que vamos que tienen plantas premezcladoras. O sea, tienen todo ya integrado. Tienen no solamente el feedlots, tienen la producción primaria, se hacen los terneros, se hacen la parte ganadera primaria, pasan por el feedlots, también tienen su industria premezcladora y después van al frigorífico. Entonces, creo que es interesante ver cómo han hecho todo ese caminito. El circuito cerrado. El circuito cerrado que tienen, recién nombrabas la cantidad de aditivos que usan, ellos hacen animales mucho más pesados, va a haber lugares donde vamos a visitar donde hacen un animal tipo commodity para importación a China o a cualquier lugar o para ellos mismos, para su consumo interno. Y después hay muchos specialties y es donde empieza a haber frigoríficos o grupo que empiezan a comprar esos specialties para venderlos por un valor significativamente más alto que lo que es un commodity, como ellos lo tienen bien dividido, lo que es el Nelore para commodity o otras razas o el mismo Nelore para un mercado de specialties. Lo que ha crecido Brasil impresionante en los últimos años, hasta transformarse en lo que es hoy el principal proveedor de carne en el mundo, ni más ni menos, ¿no? Mirá, Brasil empieza en el año 62, yo nací en el 60, dos años después. Empieza su camino ganadero. Ayer estaba leyendo un libro de las estancias inglesas para ver por qué se habían establecido. La primera estancia inglesa, mucho antes de que se fundara la sociedad rural, se empieza a armar en Ibicui, en 1770 y pico, antes de la Revolución de Mayo. O sea que todos los ingleses que venían con mucho tesón, trabajaban razas, sobre todo los ovinos, después se pasaron un poco más a los bovinos. Nosotros tenemos 100 años de industria más que ellos, o mucho más. Y sin embargo, mirá lo que han hecho desde el año 60 en adelante, ¿no? Es más, agarran el Nelore, que es una raza de la India donde no se usa el animal para carne y lo transforman en una rama lechera, en una rama carnicera, hasta el punto que los indios vuelven a Brasil a mirar qué han hecho racialmente y qué le puede servir a la India dentro de su concepto de vegetarianos, digamos, ¿no? Con el Nelore. Impactante lo del Nelore. Yo, bueno, Roberto Arcelio va a acompañar, es muy amigo de Tecnal, Roberto, ¿no? Tiene una ligazón muy importante con ustedes. Yo una vez, en uno de los viajes que organizaron ahí por San Pablo, Tecnal con Roberto, le pregunto por qué, en un poco más de introducción de razas por ahí, cruzantes para el Nelore y mejorar la calidad de carne. Y me dijo, para nosotros los brasileños, el Nelore es religión. Claro. Bueno, 85% de la producción es Nelore. Bueno, pero hay un animal que lo están buscando, lo están buscando todavía, están buscando, en Brapa está buscando todo el linaje genético que dejó. Te lo digo medio rápido, a veces los que tienen mejor marmoreado son razas de tiro, no son razas de carne, sorprendentemente, porque acumulan músculo, acumulan grasa en el músculo. Entonces, esa rama del Brahma puede marmorear y puede tener una terneza superior. En Brapa está buscando todo el linaje, eso entró por la zona norte, y lo están buscando para poder cruzarlo, porque el Nelore tiene alguna imposibilidad para formar grasa intramuscular. O sea, tiene una clara imposibilidad. Entonces, es muy probable tapar el animal de grasa y no tener grasa intramuscular igual. Claro, grasa de cobertura y no grasa interna. Y no intramuscular. Entonces, es interesante porque yo estuve con la gente que tenía la cabaña y que estaban tratando de desarrollar todo lo que tenía que ver con marmoreo dentro del Nelore. Estamos compartiendo este momento de jueves en Canal Rural en la mañana de Mercado Visión con Patricio Bertelli y César Fusero. Hablábamos del viaje a Brasil de las próximas horas que va a empezar en San Pablo con la famosa churrascada. ¿Qué es eso? La churrascada es un... Cuando armamos el viaje, estamos viendo la fecha, nos dice Roberto Arcello, hay un evento que es imposible que se lo pierdan, y es este evento de la churrascada, que es un festival que viene al estilo brasilero, más grande de tu mundo. Es uno de los festivales de Sudamérica más grande de asados. Se hace en un lugar que es fantástico, un lugar que combina esto de lo viejo con lo nuevo, y donde vienen chefs asadores de todo el mundo, donde vienen bandas de música country, rock, de americanas, bandas inglesas. Y creo que tiene el condimento muy especial para nosotros, que somos los más agro ganaderos o empresas que tienen que ver con el agro, es ver el nicho de mercado que se ha generado a través de algo que nosotros hacemos. Ver lo que quiere el consumidor de lo que nosotros producimos. Y creo que este es uno de los mejores lugares para ir y ver dónde está el Specialty que podemos generar de acá a poco tiempo. Entonces creo que es muy lindo el evento, más allá de que uno también se va a divertir, a reír, a ver, a disfrutar. A explorar estos nichos que son cada vez más grandes, como decíamos recién. Pero sí ver qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que quiere la persona que está dispuesta a pagar un plus más por algo que es diferente. Entonces me parece muy interesante empezar por ahí, porque después vamos a ir a ver algo similar a lo que hacemos, algo parecido, pero eso me parece que tiene mucho que ver con empezar a pensar cuestiones de manera diferente, totalmente, que estén en la vereda del frente, no estamos pensando cómo producimos, sino estamos pensando a quién le producimos o ver a quién le producimos. Qué es lo que tenemos que hacer en definitiva. Exactamente. Es como la inteligencia artificial que dicen que va a sacar trabajo, es porque yo estaba viendo el tema, por ejemplo, de traerse una pata y que alguien te la corte en tu casa, o sea, ya no asado, pero te traer una pata o dos patas, una de cerdo y una de bovino. Genera un empleo, yo creo que todavía no está medido eso en términos, porque debe medir esto cuando vos lo empezás a mirar, pero genera una cadena de valor cuando vos lo mirás alrededor y ya la gente no quiere estar enlazado, toda sudada, esperar que termine, quiere que la atiendan. Y hay gente que puede pagar por eso y bueno, es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo tranquer adentro en el feedlot argentino hoy, segundo semestre de 2024, Pato? Lo que veo acá, está más en la zona central del país, lo cual compromete mucho más el valor del maíz a nivel de fletes. Acá hay mucha decepción desde la suba fuerte del ternero, porque se ganó una cantidad o se presumió de ganar una cantidad de plata que probablemente se ganó, pero por un lapso muy corto, después de casi tres años de no dejar nada. Hay un achicamiento de los stocks de los feedlot profesionales, profesionales pero de matarifes, no de gran industria, ¿no? No digo lo obvio, que la industria hoy tiene más animales que la industria exportadora y lo que vemos con alguna lástima es que ha crecido mucho el engorde no profesional hecho por agricultores que como tienen una relación de más de 10 a 1 en el precio del maíz están usando concentrado, es la típica comida en comedero de lona, es un animal que sale después de julio hasta septiembre, que va a deprimir los precios y que está escasamente medido en las cuestiones que tienen que ver con la cámara y ese tipo de cosas, porque ese tipo es un tipo que entra y sale, digamos, en el negocio. Eso hay que saberlo ver, los precios en adelante van a tener que resistir la salida de terneros engordados de esa manera. Nosotros nada más hemos vendido mil toneladas de esos concentrados que son 10 mil toneladas de alimento producido, cuando lo dividís por 600 y somos solamente una parte del mercado, son muchos terneros engordados de una manera no profesional, llamémoslo así. Y esto desde el punto de vista de la eficacia de conversión tiene mucha diferencia con un feedlot profesional cuando hacen la cuenta. Lo que pasa es que el precio del maíz es tan bajo, por eso siempre dicen que el feedlot profesional no se favorece con un feedlot, con el maíz barato. El maíz barato hace que todos sean feedloteros. Entonces lo hacen por un agregado de valor porque no saben qué hacer con el maíz. Yo creo que hay dos cosas, yo veo dos películas que a mí me resultan muy interesantes. Primero que empiezo a escuchar a muchos frigoríficos y a mucha gente hablar de calidad de carne y hablar de que, vi una nota en La Nación creo hace unos días, de un gerente, un sido frigorífico hablando de calidad de carne, de cómo medirla, cómo tener escáner, cómo tener ecógrafo, cómo hacer ecografía de carcas. Eso me parece que es el lugar a donde tenemos que ir. Y veo todos los días, porque trabajamos en la empresa y vemos la película esta que cuenta Patricio. Creo que los dos mundos son, o los dos escenarios es lo que sucede. Lo que sí me parece que cada vez más vamos a un lugar de productividad y eficiencia que años anteriores por coyuntura del país te lo permitía. Este año es un año que no te permite muchas veces errarle, no te permite tener un punto donde vos pierdas márgenes en un flete, donde vos pierdas márgenes por achicar un precio, por hacer un negocio que no termine siendo un negocio. Entonces creo que, como dice Patricio, hay negocios porque al tener el maíz tan lejos de puerto y un precio tan bajo, el complejo maíz, soja, uno lo ve en carne, lo ve en leche, tener tan bajo y tener, y lo otro, el negocio de los stocks, stock de pesos. El que tiene stock de pesos salió a comprar terneros y calentó el mercado de terneros, pero lo vimos el último mes, lo que ha sucedido. Entonces, bueno, creo que también tiene que ver esto de en qué momento llegamos al equilibrio que nos va a llevar, yo lo que veo es que nos va a llevar un tiempito, el tiempito no sabemos si son meses o es un año o añitos, pero sí vemos que, o al menos me toca ver que el desafío es ser más productivo. Ahora no te tapa más la coyuntura. Ahora la coyuntura demuestra cuán bueno o cuán choto sos, dicho vulgarmente. Sí, sí, la inflación en baja no te permite desarreglos tranquila dentro bajo ningún punto de vista, porque si no... Sobre todo el stock de gente versus el stock en gordo, un tema muy delicado y que se va a volver más delicado todavía, es cuánta gente cada mil animales. O sea, eran temas que con ocupación de 60, 70% del feedlot no era tan importante, pero hay meses que han estado con el 30, 40, o sea, y en muchos casos no son hotelerías, o sea, ya son hotelerías, y es un problema. Y la otra cosa que la va a tener que explicar Echepal en algún momento es por qué la agricultura que se ha vuelto una actividad tan riesgosa no va acompañada con precios. Toda actividad que tiene mucho riesgo tiene mucho precio. Y yo no entiendo por qué si tomamos las últimas tres cosechas, fracasamos dos, metimos una y este año no se sabe qué va a pasar, está tan perezoso el mercado para mostrar una firmeza, digamos, en los precios. Sí, también todo lo contrario. No, el precio del maíz es antológico. Si alguien se queja de que algo no subió, nada subió menos que el maíz. Ahora lo va a explicar Echepal. ¿Les preocupa el tema de la chicharrita y el maíz para la próxima campaña, sobre todo en el centro norte? Ahí está el centro norte. A ver, vamos, creo que nosotros como buenos agricultores asumimos demasiado riesgo. Y hemos sembrado maíces templados en zonas donde le caben maíces tropicales, porque los rendimientos y porque el suelo lo permite, la nobleza del suelo lo permite. Entonces creo que este año va a ser un año donde tengamos que pensar bien. Creo que ya uno ve cuando ve la genética que se ha comprado para sembrar maíz, que se ha comprado en el norte, más de todo en la parte de NOA, en el norte de Córdoba, donde yo vi casos realmente que a uno le duele porque no solamente son clientes, es el sector donde se ve totalmente afectado. Y creo que también hay que pensarla global. La chicharrita es un fenómeno y como fue tan fuerte, creo que el estampido que pega es grande. Creo que hay otros fenómenos, la ola de calor, la fecha de siembra, otras cuestiones que hacen que la agricultura pueda tener algún golpe y que hoy se lo asignamos mucho a la chicharrita. Es personal el pensamiento, pero si hagamos un balance de todo esto, creo que vamos a tener que, de nuevo, tuvimos la campaña, la anterior, con una seca espantosa, cuando veíamos en la zona de Marcos Juárez que seguíamos sembrando 70, 80.000 plantas por hectárea y bajar la densidad de siembra cuando viene la seca, elegir bien el híbrido cuando tenemos un evento complicado como es la chicharrita. Gracias por acompañarnos realmente. Nos estamos viendo y gracias por la invitación para acompañarlos ahora a esta gira por Brasil que aparece muy interesante en función de lo que no conocemos realmente. Gracias a ustedes por estar siempre ahí también. Muchas gracias, un honor.